El megalodón fue el tiburón más grande de la historia. No solo eso, fue uno de los peces de mayor tamaño y el depredador más temible de la historia de la Tierra. Era más de tres veces más largo que el mayor tiburón blanco registrado. También se ha descubierto que las hembras prácticamente duplicaban en tamaño a los machos. El megalodón podía tragarse a un auto pequeño sin que tocara sus dientes, si los autos hubieran existido en aquel entonces. De hecho, era tan grande y poderoso que no tenía depredadores naturales. Era el rey sin corona de los mares y nadaba libremente de océano en océano. Esta criatura cosmopolita se encontraba en todo el mundo desde América hasta Europa, pasando por Australia y Japón. Si hubiera habido países en aquella época. Se han encontrado fósiles de megalodones en todos los continentes excepto en la Antártida. Todo el mundo evita la Antártida. La ciencia nos dice que se extinguió hace más de 3,6 millones de años. Pero, ¿podría seguir vivo en las profundidades del océano? El temible nombre megalodón proviene de dos palabras griegas, megas que significa grande y odón que significa diente. Combinadas forman diente grande y ciertamente hace honor a su nombre. Uno de sus dientes tiene el mismo tamaño que una cabeza humana. Tenía 276 dientes enormes en total, repartidos en cinco aterradoras filas. En toda la historia, solo un par de especies de dientes de sable y el tiranosaurio lo superaron. Ese es un enfrentamiento que me gustaría ver. El megalodón desapareció hace millones de años sin dejar más que los enormes dientes que han encontrado los investigadores modernos. Solo hemos explorado cerca del 80% del océano. ¿Quién sabe qué se esconde en el fondo? Sin embargo, si lograras bajar, sería poco probable que encuentres un megalodón. Al igual que nosotros, los tiburones prefieren las aguas costeras cálidas. La vida en las profundidades del océano sería demasiado fría para estas bestias y el alimento escasearía. Además, todo su cuerpo tendría que evolucionar para evitar ser aplastado por la enorme presión del agua allí abajo. Es poco probable que sigan existiendo, aunque no imposible. Ahora, hablemos de la apariencia del megalodón. Los científicos creen que no se parecía a un gran tiburón blanco. El megalodón pertenece a una familia de peces diferente y lo más probable es que se pareciera a un gigantesco tiburón tigre de arena. Ocico aplanado, ojos pequeños, con la aleta dorsal desplazada hacia atrás. El tiburón tigre de arena tiene dos aletas dorsales del mismo tamaño. La coloración es marrón claro con el vientre blanco. Quizá tenía manchas marrones rojizas por todo el cuerpo, como las del tiburón tigre de arena. Desde los primeros hallazgos de sus fósiles, solíamos pensar en el megalodón como algo temible. Eso fue en la época del renacimiento. Se hallaron algunos dientes en las rocas. Al principio pensaron que estos dientes eran lenguas de dragones o serpientes. Y aquí está el primer dibujo de lo que supuestamente era el dueño de estos dientes. Un enorme hocico con una nariz aterradora y un montón de dientes afilados. El megalodón suele ser descrito como una especie de gran tiburón blanco gigante, pero se trata de un mito común. De hecho, los ancestros del tiburón blanco actual convivieron con el megalodón. Pero no eran los mejores amigos. De hecho, competían entre sí. El gran tiburón blanco era mejor cazador y utilizaba su menor tamaño y su agilidad para atrapar rápidamente a las presas del megalodón. También se sabe que se comían a las crías de megalodón, que solo tenían la mitad de su tamaño. Esto no ayudó con el asunto de la extinción. Por otro lado, tenemos evidencia de que los megalodones eran cazadores brutales, reyes de la cadena alimenticia. La primera herramienta de combate en su arsenal era el ariete. El megalodón era un nadador lento, pero tenía una masa increíble. Y si bien era lento, su ariete tenía un tremendo poder y se las ingeniaba para tomar a su presa por sorpresa. Solo tenía una oportunidad para golpearla. Si fallaba, tardaría demasiado en hacer un segundo ataque. Su maniobrabilidad era comparable a la de un gran camión. Si bien un gran tiburón blanco no era rival para un megalodón adulto en una pelea cara a cara, de seguro no le daba miedo robar su comida. Esto solo dejó a los peces más grandes y a las ballenas para el megalodón, pero sus suministros de comida comenzaron a agotarse cuando las ballenas nadaron hacia los nuevos mares más fríos. Las ballenas se adaptaron a las temperaturas frías, dejando a nuestro amigo atrás. Los megalodones murieron de hambre o fueron congelados hasta la extinción durante la glaciación. Más que un gran tiburón blanco, el megalodón era más parecido a un tiburón toro moderno. Tenía un hocico corto, una mandíbula inferior plana y enormes aletas pectorales para soportar su enorme peso y tamaño. A pesar de lo aterradores que son, estos tiburones eran en realidad muy familiares y cariñosos. Se han descubierto varias zonas de cría de megalodón en Florida, Maryland y Panamá. Daban a luz en regiones de aguas poco profundas, cosa que sabemos gracias al descubrimiento de varios dientes pequeños de megalodón en estas zonas. Me pregunto si también tenían niñeras. Pero ¿cómo es que hay tantos dientes de megalodón disponibles para ser analizados? Debido a sus hábitos alimentarios desprolijos y agresivos, los tiburones pierden dientes con frecuencia. Pierden una pieza dental cada una o dos semanas, unos 40.000 dientes en toda su vida. Deben recibir una fortuna delada de los dientes. Por eso sus dientes llueven continuamente al fondo del océano. Por suerte para nosotros, también son la parte más dura del esqueleto de un tiburón, por lo que muchos dientes han sobrevivido y se han fosilizado. Es justo decir que los primeros hallazgos de dientes de megalodón confundieron a la gente. Estos descubridores pensaban que los dientes de megalodón eran lenguas petrificadas de antiguas criaturas similares a serpientes. Incluso los llamaban lenguas de piedra. También es un mito común que el megalodón existió al mismo tiempo que los dinosaurios, aunque esto hubiera sido bastante genial. Los dinosaurios desaparecieron hace unos 66 millones de años, pero los megalodones llegaron mucho más tarde. El fósil de megalodón más antiguo solo tiene unos 23 millones de años, pero es difícil precisar la fecha exacta. Al fin y al cabo, aún no se habían inventado los calendarios. Se extinguieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los primeros Homo sapiens, un nombre elegante para los primeros humanos, surgieron hace unos 300.000 años. Pero, ¿qué tal si el megalodón no se extinguió? Las poblaciones de ballenas han disminuido drásticamente desde la última vez que estos chicos anduvieron por ahí, así que habría mucha menos comida que masticar. También se han vuelto mucho más inteligentes y han aprendido nuevos movimientos defensivos, lo que las hace mucho más difíciles de abatir. Se estima que los megalodones comían alrededor de 12 toneladas de comida cada día. El Kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, la mayor variedad de calamar que jamás hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado drásticamente. Tiene poderosos tentáculos, músculos sólidos con ventosas en los extremos, por lo que resulta imposible escapar de ellos. Puede partir un barco por la mitad o simplemente arrastrarlo a las profundidades, pero lo peor del Kraken es su tamaño. Según viejas historias de marineros, equivale a casi 10 campos de fútbol. Bueno, tal vez el Kraken podría jugar un partido, ¿no? Las leyendas decían que era tan grande que los marineros lo confundían con una pequeña isla. En siglos pasados habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el Kraken realmente hubiera existido, podría haber dejado descendencia. Sí, en todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el Kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población habría crecido fuertemente. Como es enorme, necesitaría mucho alimento y las poblaciones de otros grandes animales marinos disminuirían considerablemente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. El Kraken pertenece al género de los cefalópodos, que incluye al calamar y al pulpo, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. Además, es un hábil cazador y nunca luchará en campo abierto. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes de todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato de comida. Gracias a ello pueden ver a sus presas desde muy lejos. Del mismo modo, un Kraken detectaría un barco mucho antes de que el sonar logre captarlo. Siempre tendría ventaja sobre ti. Vaya, eso no es bueno. En 1857 se descubrió un pico de calamar en la costa de Dinamarca. También se encontraron otros restos de calamares enormes en las Bahamas y fue así como los científicos se convencieron de que los calamares gigantes existían. Si bien desde entonces se han descubierto oficialmente calamares colosales, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos qué tamaño máximo pueden alcanzar. Lo cierto es que los calamares colosales son una de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde los científicos tienen dificultades para llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo grande y poderoso. Los batiscafos y las cámaras submarinas producen mucho ruido y luz que los calamares perciben desde lejos, por lo que huyen antes de que podamos verlos. Es difícil decir si estos enormes calamares eran del tamaño de una isla pequeña, porque lo cierto es que solo hemos estudiado un 5% del océano. Puede ser que en sus profundidades naden monstruos mucho más terribles que el Kraken, como mi sobrinito pequeño. Tiburón linterna enano. Suena como un superhéroe, ¿eh? Este es el tiburón más pequeño del mundo. Tiene solo el tamaño de la palma de tu mano y puede brillar en la oscuridad. Bueno, eso es un superpoder. Pulpo de anillos azules. El pulpo más bello del mundo. Pero los colores brillantes de los animales suelen indicar que son venenosos. Aún no se ha encontrado un antídoto para su veneno, aunque este pequeño es del tamaño de un control remoto de televisión. Tubicolachusco. Aunque este pez mide solo 30 centímetros de largo, puede comer presas mucho más grandes. Su mandíbula puede abrirse como la de un dinosaurio. Se sabe que el tubicolachusco intenta tragarse un pulpo entero. Oye, ¿no podemos llevarnos bien todos? Pez león rojo. Esta belleza tiene un apetito increíble. Puede comer pescado dos tercios del tamaño de su cuerpo y esconde las agujas de sus aletas, que contienen un potente veneno. Pez cirujano rayado. Tiene púas afiladas como un bisturí en sus aletas. No para operar, sino para cazar. Y a diferencia de un médico, tiene veneno. Pez dragón negro. Este es el único pez que puede producir luz infrarroja, gracias a la clorofila de sus ojos. Vive solo a una profundidad de 2000 metros y solo puedes alcanzar tal profundidad en un submarino especial. Pez piedra de arrecife. Este genio del camuflaje suele estar en el fondo y pretender ser una roca. Los turistas a menudo pueden pisarlo y las agujas afiladas en su espalda pueden cortar fácilmente incluso la suela dura de una bota. Pez víbora. Este pez del tamaño de tu antebrazo tiene los dientes más grandes en relación con su cabeza del mundo. Pero es poco probable que lo encuentres porque vive a una profundidad de 4000 metros. Lamprea. Estos son parásitos que se adhieren a otras criaturas y viven de ellas. Solo estos tipos son 10 veces más grandes que la sanguijuela de río promedio. Megapiraña. El pez más agresivo del mundo, del tamaño de un perro Doberman. Una manada de estos no dejaría nada de una vaca entera en solo un par de minutos. Afortunadamente, para todos nosotros dejaron de existir hace 8 millones de años. Uf. Pacú negro. Pescado grande bastante normal hasta que abre la boca. Tiene dientes parecidos a los humanos. El más rico incluso tenía coronas dentales doradas. Es una broma. Payara. El residente de agua dulce más peligroso. Puede tragar presas la mitad de su tamaño. Incluso las pirañas temen a este monstruo. Rapé. Tiene una caña de pescar en la cabeza. Es un cebo que atrae a los peces pequeños directamente a la boca de este cazador. Anguila agachadiza delgada. Es muy largo y flexible debido a la cantidad de vértebras que tiene en la espalda. Son 750. En comparación, nosotros solo tenemos de 33 a 34 vértebras. Barracuda. Su mandíbula es similar a la de un gran tiburón blanco, pero su marca registrada es la velocidad. Vencería a cualquier nadador olímpico con sus 46 kilómetros por hora. Pez luna. Es del tamaño de una persona adulta y es el pez óseo más pesado del mundo. Aunque pacíficos, gracias a Dios, a veces dañan los fondos de los pequeños barcos de pesca. Tiburón anguila. Su longitud le permitiría jugar al baloncesto con éxito. Caza con la estrategia de una serpiente. El tiburón dobla su cuerpo y luego hace una carrera brusca hacia adelante y tiene 300 lindos dientes ahí. Anguila eléctrica. Su característica son sus órganos eléctricos que pueden descargar cuatro veces más que una toma de corriente doméstica normal. La descarga eléctrica de la anguila puede aturdir fácilmente a un caballo grande. Medusa de caja. No se limita a flotar en las olas cerca de la orilla como las medusas normales. Oh no, estas chicas son muy rápidas e incluso pueden alcanzar a una persona en el agua y su picadura es peligrosa. No buscan problemas, pero siempre están listas para defenderse. Tiburón duende. Su hocico termina en una extensión larga en forma de cuchilla y su mandíbula podría extenderse hasta el final del hocico. Es uno de los tiburones más terroríficos del mundo, a pesar de su tierno color rosa. Cocodrilo de agua salada. Este es el cocodrilo más malhumorado del planeta y uno de los más grandes a 6 metros. No les teme a los humanos si solo nos considera alimento. Oye, no me comas. Gran tiburón blanco. El habitante más notorio de los océanos. Una vez un gran tiburón blanco atravesó el fondo de un yate turístico. El barco se hundió, pero afortunadamente nadie resultó herido o comido. Tiburón de Groenlandia. Estos son los verdaderos abuelos del mundo marino. Tienen un metabolismo muy lento y pueden vivir hasta 300 años. En comparación, el humano más viejo tenía 122 años. Pez remo gigante. Es tan largo como una anaconda gigante y ostenta el título del Maccabi más grande del mundo. Mantarraya gigante. Esta criatura puede parecer que está sonriendo, pero se abalanzará sobre ti sin dudarlo. Alcanzan hasta 5 metros de diámetro y tienen un pico muy afilado con una neurotoxina. Estupendo. Orca. Pueden nadar a la velocidad de un automóvil y son tan grandes como una minivan grande. Además, son los únicos cazadores marinos que pueden saltar a la costa y atrapar su presa ahí. Duncleosteus. Este chico era del tamaño de una limusina. Aunque no tenía dientes, tenía placas óseas que le daban una de las mordeduras más fuertes entre las criaturas marinas. Cameroceras. Esta es una almeja ancestral de increíble tamaño, pero el 90% de todo su cuerpo era un caparazón de cono. Era pesado, lo que le impedía moverse muy rápido. Así que la mayor parte del tiempo la cameroceras yacía inmóvil, en el fondo esperando que pasaran pequeños peces. Cronosaurus. Era similar a un cocodrilo, solo que varias veces más grande. Los restos de uno de ellos contenían huesos de dinosaurio. Entonces el cronosaurus cazaba no solo en mar, sino también en tierra. Helicoprion. Una de las pocas especies que sobrevivió al evento de extinción del Triásico. Lo hizo gracias a su alta inteligencia y una poderosa herramienta de lucha, la mandíbula circular en forma de sierra en su nariz. El asmosaurus. Su apariencia se asemeja a una jirafa, solo que dos veces más grande. Y estos tipos eran verdaderos viajeros. Tragaban pequeñas piedras para moler su comida. En los restos de uno de ellos se encontraron 300 rocas de todo el mundo. Calamar colosal. Pesa tanto como dos osos polares y es cinco veces más largo que un humano. Son extremadamente raros, pero aún existen lejos, en las frías aguas de nuestro planeta. Ballena jorobada. Como las ballenas ordinarias, se alimentan de plankton y peces pequeños, utilizando su boca como una enorme red. Usan su cola gigante para aturdir grandes bancos de peces. Mosasaurus. ¿No te impresiona que pueda decir estos nombres en latín? ¿No? Ah, bien. Los Mosasaurus eran tan grandes como un vagón de método. Fueron los reyes de los mares hace 66 millones de años. Su mandíbula y cráneo parecían serpientes y podían tragarse a su presa entera. Hoy en día, todavía podemos encontrar a sus familiares. Los lagartos monitores. ¿Controlan a dónde vas? Bueno, no realmente. Libiatán. Este tipo tenía los dientes más grandes, que jamás se hayan conocido. Básicamente eran tan grandes como la mitad de tu mano y su apariencia se parecía a algo entre una horca y un cachalote. Litzictis. Eran más grandes que un autobús escolar, pero no eran cazadores. Su gran tamaño les impedía ser rápidos, por lo que se alimentaban principalmente de plankton. Megalodón. Oh, la criatura marina antigua más famosa. Eran más pesados que un tanque o incluso una casa pequeña. Algunas personas piensan que todavía viven en las aguas profundas del océano, pero esto, por supuesto, no es cierto. Bacilosaurus. Antepasados gigantes de las ballenas modernas. Tenían miembros inferiores grandes, quizás porque solían ser criaturas terrestres. Pero en el curso de la evolución, gradualmente se trasladaron al agua. Cachalote. Parece que debería haber estado en un equipo de béisbol. Eran casi tan largos como una cancha de baloncesto. Sus cerebros pesaban 7 kilogramos. Eso es 7 veces el peso de un cerebro humano. Ballena Sei. Está bien, ballena en realidad es el nombre, no un comando. Una de las mejores nadadoras de todas las ballenas. La ballena Sei podría llegar a 50 kilómetros por hora y sumergirse más profundo que la altura del Empire State Building. Shastasaurus. Aunque solo quedan huesos de este monstruo, los cálculos dicen que eran tan largos como una cancha de tenis o como un camión y un remolque. Ballena Azul. El mamífero más grande que ha vivido en nuestro planeta. Su solo corazón pesa tanto como una motocicleta grande y sus venas son tan anchas como una olla grande. Además, estas chicas pueden cantar canciones. Medusa Melena de León. La medusa más grande del mundo. Tiene un sombrero de 2,1 metros de anchos y tentáculos tan largos como un edificio de 10 pisos. Aunque no son peligrosas en absoluto, las personas aún pueden enredarse en sus increíbles tentáculos como en una red. La carabela portuguesa. Aunque su cabeza es muy pequeña, como una medusa común, sus tentáculos miden hasta la mitad de un campo de fútbol. Y estas cosas son venenosas. Paralizan a los peces y todo lo que pescan con ellos. Incluso gente. Entonces, mantente alejado, ¿eh? Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia. Y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek de la Universidad de Colorado y María Farías de la consultoría ambiental Puna Bio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia. La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante nueve horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio. Pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de un metro de altura. Pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. ¡Y los fosilizados eran aún más grandes! Hace mucho tiempo podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido. Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra Tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península Arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse en colinas cercanas a los ríos. Los valles se hundieron más debido a toda esa capa de hielo que los cubría. Y luego, las temperaturas cayeron aún más y una gigantesca capa de hielo cubrió todo el continente, escondiendo esos antiguos glaciares. Los ríos moldearon este mundo hace mucho tiempo, mucho antes de que terminara cubierto de hielo, el cual casi alcanza los 3 kilómetros de espesor en algunos lugares. Los estudios científicos de esta área demostraron que esos paisajes estaban llenos de tierras altas y montañas. El hielo que se formó sobre la Antártida hizo que toda el área fuera muy fría, por lo que el paisaje ya no pudo erosionarse. Eso significa que todo ha permanecido básicamente igual e intacto bajo el hielo durante millones y millones de años. Lo interesante es que sabemos menos sobre esta tierra oculta bajo el hielo que sobre la superficie de Marte. Una forma de explorarla más sería perforar estos glaciares para verificar muestras de sedimentos debajo. Esto podría darnos más información sobre la antigua flora y fauna congelada en su interior. Aunque este no es un método nuevo, se utilizó uno similar para recoger muestras de 2 millones de años en Groenlandia. Australia también tiene su mundo secreto. Organismos antiguos fueron hallados escondidos en rocas de las partes norteñas del continente que tienen alrededor de 1.600 millones de años. Estas criaturas microscópicas son parte de una familia llamada eucariotas. Los miembros de esta familia que existen hoy incluyen plantas, hongos, animales e incluso aquellos organismos diminutos con solo una célula, como las amebas. Todos los seres vivos con núcleos en sus células, incluyéndonos a nosotros, pueden rastrear su árbol genealógico hasta uno de los miembros más antiguos de esta familia. Ese es conocido como el último ancestro común de los eucariota y vivió hace más de 1.200 millones de años. Estos organismos antiguos eran más complejos y grandes que las bacterias. Tal vez fueron los primeros depredadores en la Tierra, ya que podrían haber cazado bacterias. Vamos, aceptémoslo. Nosotros, los humanos, somos bastante ordinarios. Quiero decir, no somos superhéroes con superpoderes, ¿verdad? ¿Qué? ¿No te llegó el memo? Pero el mundo animal tiene un montón de superhéroes. Algunas criaturas viven eternamente, y hay otras a las que parece no importarles las leyes de la gravedad. También hay muchas inmunes al veneno, y varias que pueden correr sobre el agua. Algunas de ellas incluso te pondrán la piel de gallina. El primer superpoder en la lista es la capacidad de vivir sin agua. Las ratas canguro pueden sobrevivir sin ella durante años. De hecho, no les molesta vivir sin ninguna agua. Los humanos, por otro lado, solo pueden sobrevivir tres días sin ella. Humanos 0, ratas canguro 1. Estos pequeños amigos viven en áreas desérticas extremadamente áridas y tienen que obtener agua de las semillas y plantas que comen. Y aunque puede sonar un poco perturbador, las ratas canguro también saben cómo extraer agua de su orina antes de ir al baño. De esta manera no desperdician ni una sola gota de preciada humedad. Eso sería útil en eventos deportivos. Ahora permíteme presentarte al Peter Parker del mundo animal. Sí, parece que Spider-Man es real, pero no es humano. Conoce a la lagartija Gecko o simplemente Gecko. Este animalito tiene una maravillosa habilidad para trepar todo tipo de superficies verticales e incluso puede ir a dar un paseo por el techo. Esta hazaña que desafía la gravedad es posible gracias a las almohadillas únicas de los pies de las lagartijas cubiertas de pequeños pelos. Pueden adherirse a casi cualquier tipo de superficie, no importa si es lisa, dura, rugosa o suave. Otro dato curioso sobre estos chicos es que no tienen párpados, así que siempre mantienen un ojo bien abierto a lo que está pasando a su alrededor. Si te preguntas cómo protegen sus ojos, aquí está la respuesta. Estos están cubiertos con una membrana transparente, la córnea. Claro que no pueden cerrar los ojos y si tienen algo en ellos, simplemente se lo lamen. Así es, limpian los globos oculares lamiéndolos. Supongo que es otro superpoder. ¿Algún superpoder supersónico por aquí? Claro que sí. Un camarón subtropical de 2 centímetros y medio de largo desorienta a su presa con… una explosión sónica. A pesar de su tamaño modesto, el camarón pistola es uno de los animales marinos más ruidosos. Cuando chasquea sus garras, crea un ruido tan fuerte como una explosión sónica. Naturalmente, este sonido aturde a la presa y el animal puede atraparla sin demasiado esfuerzo. En el mundo de los cómics está Venom, mientras que en el mundo animal hay un sujeto que podría llamarse antivenom. Las serigüeyas son conocidas por su astuto truco de fingir estar muertas cuando un depredador las ataca. Pero eso no es todo. Estos animales también son inmunes al veneno de las serpientes de cascabel y víboras de fosas. El secreto es un péptido que ayuda a las serigüeyas a neutralizar sustancias químicas peligrosas. Esta es la razón por la que las serpientes son una golosina favorita en su dieta. Existe un alimento curioso en esta, las garrapatas. Una serigüeya puede engullir alrededor de 5.000 garrapatas por temporada y la mayoría de ellas son extraídas de su propio cuerpo. Imagina un pez tan notorio que se lo llama pez peligroso. Ese es el mbenga, cuyo nombre significa literalmente pez peligroso en su ajili. Este monstruo vive en aguas dulces y no le importa tener un cocodrilo para almorzar. Y no, no nos referimos a un cocodrilo entero. Pero el mbenga puede morderlos. Aunque para ser honestos, estos tipos se intimidan con los cocodrilos de la misma manera que los cocodrilos se intimidan con ellos. Estás viendo este video usando algún dispositivo, ¿verdad? Bueno, de cierta manera, le debemos todos los dispositivos que tenemos a las anguilas eléctricas. Quiero decir, todos los dispositivos tienen baterías. Y las anguilas contribuyeron bastante a la invención de la batería eléctrica allá por el 1800. Lo sé, lo sé, las baterías han cambiado irreconociblemente desde entonces. Pero aún así, la primera batería eléctrica que existió se inventó gracias a las anguilas eléctricas. De todos modos, si ves a una de ellas y quieres agradecerle por su magnífica invención, no lo hagas. Resulta que pueden emitir descargas de hasta 860 voltios. No querrás experimentar eso. Ahora hablemos del conde Drácula del reino animal. No, no me refiero a los murciélagos. Estoy hablando de un pez vampiro con colmillos. Estos son conocidos como payara y tienen dos largos colmillos que sobresalen de su mandíbula inferior. Esta es la razón por la que algunas personas los asocian con los vampiros. Los hipopótamos son los gurús de la belleza, ya que saben cómo ahorrar una fortuna en el cuidado de la piel. Al vivir bajo el duro sol africano, estos animales secretan una sustancia oleosa roja similar al sudor que se evapora y mantiene frescos los cuerpos de los animales. Además, este líquido funciona como hidratante, protector solar y antibiótico. Todo en uno. Pero no son los únicos con tal superpoder. Los camarones mantis también saben cómo producir protector solar natural, aunque lo usan para proteger sus ojos. Todo se trata de pigmentos de aminoácidos, y estos actúan como filtros especiales que también contribuyen a su aguda visión. Eso es lo que yo llamo hacer varias cosas a la vez. Las suricatas tienen parches oscuros alrededor de sus ojos que las hacen ver aún más adorables. Pero estos círculos negros no están ahí solo para hacer a estos amigos más lindos. También funcionan como gafas de sol incorporadas. El pelaje oscuro de los parches bloquea el ardiente sol, y como resultado, las suricatas pueden mirar directamente al cielo. Además de eso, el sentinela, una suricata que vigila a las aves y otros depredadores, puede ver fácilmente el peligro que se avecina y alertar a sus compañeros. Las cabras salvajes son famosas por sus habilidades de escalada. Pero el ibice alpino del norte de Italia es el campeón. Esta criatura puede escalar casi cualquier superficie vertical, desafiando varias leyes físicas en el proceso. Curiosamente, los animales que sí caminan por las paredes de acantilados más empinadas suelen ser las madres cabras con sus crías. Los machos grandes prefieren mantener su distancia y usar superficies horizontales planas. Tipos inteligentes. Algunos animales se protegen con veneno o mordidas desagradables, mientras que otros usan trucos químicos para protegerse. Escucha esto. Algunas especies de milpies producen cianuro de hidrógeno y lo exudan cuando se sienten amenazados. El cianuro de hidrógeno es inodoro, pero altamente tóxico. Un pequeño milpies no puede lastimarte seriamente, pero puede provocarte quemaduras o incluso ampollas si tu piel es sensible. Además, para hacer la imagen aún más aterradora, algunos milpies brillan en la oscuridad. Así que ten cuidado, y si ves un punto de luz arrastrándose por la noche, huye tan rápido como puedas. Cuando el escarabajo bombardero se siente amenazado, rocía un líquido abrasador desde la punta de su abdomen con un fuerte sonido de estallido. Tan pronto como detecta peligro, comienza una reacción química en reservorios especiales en su abdomen. El calor de este proceso casi llega al punto de ebullición y también produce un gas especial que desencadena la eyección. Esta superprotección es generalmente fatal para los insectos atacantes. Supongo que sí. Los basiliscos emplumados tienen una asombrosa habilidad para correr sobre el agua. En primer lugar, sus patas traseras están equipadas con largos dedos que tienen flecos de piel que pueden extenderse en el agua. Como resultado, una mayor superficie del pie de la lagartija entra en contacto con ella. Luego, cuando corre sobre el agua, bombea sus patas increíblemente rápido. Esto crea pequeños bolsillos de aire que evitan que el animal se ahogue al mantenerlo en la superficie. Las pulgas pueden ser molestas, pero eso no las hace menos increíbles. Estas pequeñas criaturas pueden saltar alrededor de 50 veces la longitud de su cuerpo. Si las personas pudiéramos hacer lo mismo, saltaríamos aproximadamente medio kilómetro en el aire. Bueno, intentémoslo. Lo más curioso sobre la asombrosa habilidad de las pulgas es que toman la mayor parte de la energía para sus saltos de sus dedos, no de sus rodillas. ¿Cuál es tu animal superhéroe favorito? Yo voto por la rata, canguro. No me gusta hacer fila para ir al baño. El cielo se vuelve naranja de repente. Todo lo que puedes ver al levantar la vista son millones de mariposas. Acabas de tener suerte de ser testigo de un espectacular espectáculo natural, la migración anual de las mariposas monarca. Cada otoño, cuando los días se acortan y las temperaturas en el noreste de Estados Unidos y Canadá disminuyen, estas hermosas criaturas abandonan sus lugares de cría en verano, viajan hasta 4.800 kilómetros hasta México y nunca regresan. Su lugar de invernación perfecto está en lo alto de las montañas. Millones de mariposas monarca están a salvo en las copas de los Abetos Ollamel. Una vez pasado el invierno, es hora de que vuelvan al norte. Hacen escala en Texas para aparearse y poner huevos en las plantas de algodoncillo. Pocos días después, estas se convierten en orugas que se alimentan de la planta hasta transformarse en mariposas adultas. Ahora les toca a ellas continuar el viaje hacia el norte hasta encontrar un nuevo lugar de cría. De este modo, las generaciones van cambiando en el camino y pueden tardar hasta 5 en llegar a su destino final en Canadá. Es un misterio natural como las mariposas que viajan al sur viven hasta 8 meses viajando con las corrientes de aire. La misma especie que regresa completa su siglo vital en 5 o 7 semanas. Los científicos aún no saben cómo migran ni cómo encuentran su camino, aunque podría estar relacionado con la afloración de las plantas de algodoncillo, su principal fuente de alimento. Probablemente encuentren su camino en función de la posición del sol. Las ballenas corobadas son auténticas campeonas en cuanto a migración y tamaño entre los mamíferos. Recorren una distancia de hasta 8.000 kilómetros siguiendo su comida. En verano, se desplazan hacia los polos, a aguas más frías, donde abundan el krill y los peces pequeños. En invierno se dirigen al sur, hacia las aguas tropicales del Ecuador. También viajan para parearse. Tienen lugares específicos donde se reúnen para hacerlo. Durante la época invernal de reproducción, se puede oír cantar a las ballenas corobadas macho, muy probablemente para atraer a las hembras o marcar su territorio. Producen una larga serie de llamadas y pueden repetir la misma canción durante varias horas. Cuando esta cambia, todos los cantantes que están migrando en ese momento captan la nueva melodía. Es asombroso como lo hacen cuando la distancia entre grupos puede ser de más de 5.000 kilómetros. Las tortugas marinas migran por razones más sentimentales. Durante cientos de millones de años, estos simpáticos familiares regresan al lugar exacto donde nacieron para poner sus huevos. Pueden recorrer hasta miles de kilómetros, sobre todo cuando las estaciones cambian y las aguas tienen una temperatura agradable. Pueden tardar años, ya que algunas recorren el Océano Pacífico entre Indonesia y la costa este de Estados Unidos y Canadá. Un total de 16.000 kilómetros. Pero, ¿cómo encuentran el lugar exacto que necesitan si sus padres no pueden enviarles una geoetiqueta? Los científicos han descubierto que navegan utilizando las líneas invisibles del campo magnético terrestre. Resulta que cada parte de la costa tiene sus características magnéticas únicas. Las tortugas las recuerdan y viajan utilizando su brújula interna. El campo magnético cambia lenta, pero inexorablemente, por lo que tienen que cambiar sus lugares de anidamiento en consecuencia. Los salmones nacen en arroyos de agua dulce y se trasladan al océano cuando son jóvenes. El salmón del Atlántico es marrón y manchado cuando recorre cientos de kilómetros en agua dulce y se vuelve plateado en el océano, donde viaja hasta mil kilómetros. Los adultos permanecen en el océano entre uno y cinco años, alimentándose principalmente de su plantón. Después es el momento de volver a agua dulce para desovar. En su camino de vuelta a las zonas de cría tienen que ascender miles de metros a contracorriente en arroyos de montaña. Este desafiante viaje se llama Carrera del Salmón. Emprenden esa travesía porque saben que el arroyo al que se dirigen será bueno para desovar y encontrarán las especies adecuadas con las que aparearse. Los salmones jóvenes recuerdan el olor de su arroyo natal y es probable que incluso tomen nota de varios puntos a lo largo del camino hacia el océano para volver a encontrarlo. Al igual que las tortugas marinas, utilizan el campo magnético de la tierra como brújula para sus viajes. El salmón del Pacífico y la mayoría de los salmones machos del Atlántico solo viven unas semanas después del desove y algunas hembras del salmón del Atlántico sobreviven y emigran de nuevo al océano. Los caribúes más conocidos como renos son los campeones en cuanto a distancia de migración entre los mamíferos terrestres. Cada primavera recorren en Alaska una distancia de unos 640 kilómetros, desde sus zonas de invernada hasta sus áreas de alimentación estivales. Los individuos recorren hasta 5.000 kilómetros, pero la migración en rebaño es mucho más espectacular. El más grande, el Western Arctic, tiene al menos 260.000 miembros y su territorio de migración cubre un área mayor que California. Los científicos colocan collares rastreadores de radio a algunos miembros de rebaño y toman miles de fotos para contarlos a todos. Este censo se organiza cada tres años en buenas condiciones meteorológicas para ver si las cifras de población aumentan o disminuyen y seguir sus pautas migratorias. Los caribúes pasan por todos estos problemas migratorios para criar a salvo a sus crías recién nacidas. Llegan a lugares remotos donde las águilas reales, los lobos y los osos pardos no molestarán a las crías durante sus primeros y más vulnerables días. Otra buena excusa para emprender el camino hacia el norte y salvarse de los mosquitos, que serían un gran problema en los meses más cálidos. Además, obtienen alimentos frescos de temporada de las zonas en las que pertenecen. Su migración ayuda a fertilizar los terrenos por los que pasan, lo que significa que la tundra debería agradecerles que regeneren y protejan sus praderas. Los ñus son parientes de los antílopes y las gacelas. Pasan la mayor parte de su vida en las llanuras de Serengeti, al sureste de África, pastando en las sabanas cubiertas de hierba. Todos los años, al final de la estación lluviosa, normalmente en mayo o en junio, regresan. Esta migración es tan espectacular que está considerada una de las siete maravillas del mundo natural. Por desgracia, no todos llegan a su destino final, ya que tienen que cruzar ríos llenos de cocodrilos gigantes y pasar junto a leones hambrientos y otros depredadores. Si nos fijamos en las rutas migratorias de las libélulas, podemos decir que son auténticas trotamundos. Los científicos han descubierto una ruta que va de la India, las Malvivas, las Cheisels, Mozambique, Uganda y viceversa, a lo largo de al menos 14.000 kilómetros. Es la migración de insectos más larga que conocemos hasta ahora. Parece que emprenden este épico viaje cuando la temperatura alcanza un determinado punto y los días empiezan a ser más largos. Aparentemente, siguen las lluvias, ya que comienzan durante la estación de los monzones en la India y llegan para la estación lluviosa en el este y el sur de África. Un solo insecto frágil no puede completar todo el viaje, así que se convierten en una especie de carrera de relevos que incluye cuatro generaciones de libélulas. Cada una desempeña su papel en el viaje. Los científicos no pueden colocarles rastreadores a las libélulas como hacen con otros animales porque los insectos son demasiado pequeños, así que para armar el rompecabezas de la ruta migratoria analizaron 21 años de datos de científicos ciudadanos voluntarios y también muestras de alas de museos. Cada una de estas tenía un código químico que permitía saber aproximadamente de dónde procedía el insecto. Estos datos ayudaron a los científicos a comprender la distancia que recorrió tal o cual insecto cuando era adulto. Se sabe que los elefantes han viajado por África durante siglos. Confían en la memoria de sus jefes de manada a la hora de recordar las complicadas rutas migratorias. Este gran jefe elefante guía a todos los demás hacia fuentes de agua y alimentos maduros cuando cambian las estaciones. También migran para evitar el peligro, representado sobre todo por los humanos. Los elefantes han desarrollado sus propios métodos comunicativos para transmitir información sobre posibles peligros. Utilizan secreciones químicas, vibraciones, gestos y el contacto. Recientemente, muchos países africanos han restaurado algunas de las rutas migratorias de elefantes más antiguas. Estos grandullones suelen evitar las zonas peligrosas durante generaciones, pero en cuanto saben que la ruta es segura, vuelven a utilizarla.